Y ahora sí, señores, el número dos, vamos a hablar del eterno perdedor, del peje. El problema del peje no es que pierda o que le roben o que diga y despotrique. El problema no es ni siquiera que nos convierta en una Venezuela. El problema es que el señor dice que va a arreglar las cosas y ni él sabe ni nos quiere decir cómo están los fantasmas en su cabeza. Por eso, señores, el voto útil en México a la presidencia de la República, una vez más, está en el PAN con Ricardo Anaya, que no será una blanca palomita.